Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, es necesario que nos convertamos en verdaderos líderes. Y uno de los elementos fundamentales para ello es nuestra imagen personal. Es fundamental. Por eso, hacemos conexión remota con Cristín Costa, especialista en estos temas. Para aumentar tu efectividad personal. ¿Cómo estás, Cristín? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tips productivos tienes para nosotros en materia de imagen personal? Mira, hay un tema muy importante que es la parte de accesorios. La gente cree que de repente es muy exagerado es más. Y resulta que el tema de la mejor presencia es, por ejemplo, tener, dependiendo inclusive de la forma de tu cara, unos arcillos y un collar adecuado. Lo ideal es que sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, puede ser un collar de perlas, unos pendientes muy pegados a las orejas, ok, en forma de clavitos. En el caso de los hombres es suficiente un reloj, una correa y un portafolio. Y en el caso de las mujeres, pues simple y llanamente máximo dos anillos, unos arcillos que pueden, dependiendo de la forma de la cara, vayan a correr a su forma de la cara y a su color de piel. Cristín, yo siempre hago énfasis en que esta es la imagen para negocios, ok, porque en la vida personal ya, digamos, más privada pueden usar otros looks. ¿Esto es correcto? ¿Esta apreciación que estoy haciendo? Es correcto. Es correcto. Estamos hablando porque estamos hablando de un programa como es Gerencia para Todos. Entonces, estamos hablando a nivel de empresas como tal. Sí, porque el problema, disculpa la interrupción, Cristina, el problema es cuando las personas mezclan sus looks más íntimos o más personales con las cuestiones corporativas. ¿Puede haber problemas, Cristín? Por supuesto, mira, eso es una confiabilidad. Cuando tú personalizas demasiado un look que es de oficina, tú estás tratando de sobresalir sobre los demás. Y esa no es la idea. La idea es que trabajes en equipo. Y cuando personalizas, más bien choca, no solamente a tu jefe, a las personas con las que trabajan contigo, sino que cuando sales a la calle, eres como la parte extra de la empresa. Y esa no es la idea. Cuando sobre todo es a nivel corporativo. Queremos agradecer la experta guía de Cristín Costa en esta materia de imagen personal. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com La estrategia es la base de la ventaja.